Hola a todos, estamos en la agencia tributaria, en la web de la agencia tributaria y con el tema del impuesto sobre la renta de la persona física. Aquí tenemos la escala del ahorro que se aplica a partir del 2016 y tenemos, por ejemplo, en compraventa de acciones, cuando hacemos una compraventa de acciones, lo que habrá que aplicar son tipos, porcentajes en una escala de esta tabla. Por ejemplo, hasta 6.000 euros el tipo a aplicar es un 19%, los siguientes hasta 44.000 euros es un 21% y en adelante de la cifra, a partir de los 50.000 euros, es un 23%. Como veis, los tipos del 2016 son medio punto más bajos que los del 2015. En 2015 eran un 19,50, 21,50, 23,50 y en cambio en el 2016 tienen un medio punto más bajo de lo que es esta escala. Como veis, es la escala de tanto estatal y autonómica. Está sumado las dos escalas. Aquí tenéis el 9,50 el estatal y el 9,50 el autonómico. La suma de estos dos dan este tercero. Aquí tenemos el 10,50 el estatal, 10,50 el autonómico y da el 21% y aquí tenemos el estatal, el 11,50, 11,50 quedaría el 23%. Para todos aquellos que jugáis en bolsa, en compra-venta de acciones, veis los diferentes tipos dependiendo los beneficios que tengáis a la hora de la diferencia entre la compra y la venta. Y hasta aquí, pues nada más.